La ejecución del ejercicio se enmarca en el programa de simulacros del Departamento de Preparación Comunitaria de la Unidad de Preparación y Entrenamiento de Senapred y contará con el apoyo del Servicio Nacional de Geología y Minería de San Negemin. El ejercicio a realizarse el 17 de octubre se desarrollará en las comunas de Gualegüe, Chaitén y Futaleupú, donde se expectuaron reuniones para orientar e informar a las comunidades con activa participación de la población. Es lo que más necesitamos para el próximo 17 de octubre, la participación de la comunidad, poner a prueba justamente la capacidad que existe a nivel local, a nivel de comunidad y sobre todo de los planes comunales de emergencia y este plano de evacuación que hemos realizado en conjunto también con Sena Geomin y la Municipalidad. A partir de la información contenida en los planes, se pondrán a prueba los mecanismos existentes en las comunas para alertar a la gente frente a un evento de remoción en masa. El día en que se realiza el simulato se van a activar todos los medios que están disponibles, particularmente desde Senapred vamos a activar la mensajería del sistema de alertamiento de emergencia, que es el mensaje que llega a los teléfonos celulares de la comunidad, pero también esto se suma a todas las capacidades de alertamiento que existan desde la propia comuna, sirenas de bomberos, carabineros, armada, todo lo que sea la red de emergencia que existe a nivel local, todo esto suma y va orientado justamente a movilizar a la máxima cantidad de población. En el sector El Manzano, la comuna de Igualegüez desarrolló la última reunión y etapa de los encuentros programados para la entrega de información y orientación del simulacro. Autoridades locales y habitantes, junto con resaltar el esfuerzo de Senapred y CERN-GEMIN, destacan la importancia de estar siempre preparados ante una eventual emergencia. Y siempre estamos con esa incertidumbre de que ni Dios lo quiera, en algún momento pueda suceder algo y es muy importante que tomen los resguardos con tiempo, así que eso es lo que le puedo decir por ahora. La comunidad está muy pendiente, se dieron cuenta, había mucha, mucha gente en estos momentos para que estén informados de lo que tienen que hacer en el momento dado y que podamos en algún momento, el día 17, también voy a estar aquí si Dios quiere presente para que veamos de qué manera vamos a tener ese movimiento en ese momento para nosotros con la gente poder resguardarlo. Súper bien, es un punto importante para nuestra comunidad saber los pasos a seguir durante un evento meteorológico, como puede ser un aluvión. Yo viví en Canepropia, el aluvión de 2015. El simulacro, junto con identificar fortalezas, brechas y oportunidades, busca lograr una alta participación del público objetivo al que está dirigido el ejercicio. Asimismo, evaluar el comportamiento y organización de participantes, vías de evacuación y puntos de encuentro.